Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. La 36, cine, teatro, fotografía y más. La ventana que está todo el cielo cubierto, se viene un fin de semana medio lluvioso, va a estar lindo para ver cine, para mucha cosa adentro. Hay un día muy húmedo este viernes de mayo, realmente muy pero muy húmedo, pero bueno, hay muchos cines para ver, así que tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande de los estrenos. Vamos a comenzar hoy intentando respetar el libreto de La Imprescindible en cuanto a películas que habíamos prometido comentar. Muy bien. El primero era Alcira y el campo de espigas, está en el libreto del autor Agustín Fernández Gavar. Que lo entrevistamos esta semana, Fernando. ¿Cómo? Que lo entrevistamos esta semana, Agustín estuvo acá en el estudio. Y gracias a la amiga Valparda, yo tuve la opción de escuchar la entrevista dos veces, la grabación por cierto, por falta de una, puesto que en el momento que ustedes estaban entrevistando tuve la intelectual tarea de limpiar el baño. Y entonces, bueno, me tocó a esa hora porque era un clima ideal para hacerlo. Pero igual escuché la entrevista grabada muy interesante y los quería justamente felicitar por la entrevista. Bueno. Yo sé que ustedes opinan que soy un poco meloso, pero no es por eso. Mejor felicitémoslo al director de la película. No, no les estoy, no les estoy torando la píldora. Me gustó mucho la entrevista a Fernández Gavar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero decir, antes de volcar mis, digamos, mis análisis críticos sobre el film, al igual que hago siempre, que yo no hablo sobre las personas o sujetos o sucesos, sino que más bien lo que uno intenta es hablar sobre lo que un director o un equipo de dirección hacen con estos sucesos. Si yo me pusiera a hablar de cada hecho que se documenta en una película, tendría que ser un erudito en Historia Universal, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, decir algo, ¿no? Porque eso uno, lamentablemente, no lo es, no lo fue, ni lo va a ser. Dicho esto, y retomando mis halagos a la entrevista, me pareció muy buena y muy útil, puesto que me aclaró muchas cosas que en el film, que vimos con varias personas, por cierto, casualmente, acompañado, pero además con varias personas, no nos quedaron muy claros en torno a un personaje que de por sí, Alcira, ya es bastante misterioso. La señora, fallecida en el 97, Alcira Sust-Scafo, esta poeta uruguaya, que como muchas mujeres en nuestro país y hombres, escribió poesía. Claro. Es algo muy nuestro, muy del Uruguay escribir. Y eso me parece algo muy positivo. La entrevista, reitero, me permite rearmar un poco más el film, que de por sí, de la historia de esta maestra, nacida en Durazno, más específicamente en algunas zonas, no tanto de la capital, sino en los alrededores de Durazno, acerca del Carmen, por ejemplo, donde trabajó como maestra rural, luego le dieron una beca para estudiar en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en los 50 fue para allá, le fue muy bien con su tesis doctoral, que hizo en torno a la recreación y en la estructura de la personalidad humana. Ese era el tema, aparentemente, que tocó, e incluso le tuvo felicitaciones, más allá del enfrentamiento que la película muestra con... Perdón, la película no muestra con los mismos personas que estaban a cargo de la maestría, pero fue felicitada, cosa que le generó un poco de envidia de algunas personas que también fueron becadas a México a presentar tesis sobre temas educativos, en un momento de gran efervescencia, en un mundo que era, yo diría que diametralmente diferente al mundo actual. Claro, claro. Donde la gente hacía las cosas sin estar interesada estrictamente por lo económico, sino que lo hacía por vocación, por voluntad, como de alguna manera dice el film, por el corazón. Bueno, ya queda en México, no vuelve, queda 37 años en México, por lo que la película dice. Aclaro que yo no conocía la historia de la poetisa Alcira Suscafo, dos nombres muy... Dos apellidos, perdón, apellidos. Alcira es un nombre un poco antiguo, ¿verdad? No es muy común. Pero Sus y Escafo son dos nombres muy consustanciados con lo que podríamos llamar Ruta 5 del Uruguay, o sea, el centro del país. Recordemos que Soña Escafo, por ejemplo, fue una maestra muy importante, hizo varios posgrados, y además fue la directora de planeamiento educativo, nada más y nada menos que en la reforma educativa de Germán Rama, ¿no? Sí, tuvo un papel muy destacado, y fue una de las mejores directoras de planeamiento educativo que tuvo el Consejo Directivo Central de la ANEP, muy capacitada, muy estudiosa. O sea que es un apellido propenso al magisterio, a la educación, y sobre todo, reitero, a lo que venía a ser el centro norte del país. Y la película, bueno, muestra a esta poetisa que queda ya en México. Hay momentos en que el film no me explica a mí qué le ocurrió, pero, por ejemplo, parece que la señora Alcira, so gusto, venía en un auto con un compañero que tenía, estaba embarazada, el hombre venía un tanto alcoholizado, manejando muy rápido, ella dice que para el auto o se baja, el hombre no para el auto, se tira del auto en movimiento, y obviamente pierde a el bebé. De ahí en más, parece que el curso de vida que ella va a tener ya después de los 30 años va a ser un tanto misterioso, plagada de hechos un tanto inusitados, porque ella se quedó en esta universidad, trabajando en tareas incluso manuales, y luego tiene un papel muy especial cuando el ejército mexicano en el 68, convulsionado 68, invade la universidad, la famosa Universidad Nacional Autónoma de México, que además tiene programas de cine muy buenos hoy en día. Y, bueno, ella queda en un baño encerrada, en una actitud de resistencia, durante 12 días alimentándose con un poco de agua que hay en las instalaciones del baño y comiendo papel higiénico. Con esto yo saco una vieja frase del folclore popular, que el folclore es nada más y nada menos que la sabiduría popular, que dice, De locos y poetas, todos tenemos un poco. Acá se aplica algo de eso, porque el tránsito de vida de esta señora, evidentemente, es el curso de un sujeto que tiene una estructura de personalidad de tipo psicótico. Esto no quiere decir, no es una ofensa, ni un ataque al sujeto, pero es lo que uno va deduciendo de lo que ocurre en la película, y además, luego de esta resistencia que hizo en favor de la universidad, de los derechos de los estudiantes, que no entiendo cómo el ejército no la descubrió, otra vez la descubrió y no le llamó mayormente la atención y siguieron para adelante. La película realmente no lo explica. Ella queda allí trabajando y en un determinado momento, después de varias internaciones a las cuales es sometida, internaciones tipo psiquiátrico, psicológico, llega un momento que los intelectuales de la época, toda gente muy importante, por lo que el fin explica, eso no lo conocía, la reenvían aquí a Montevideo, allá por los 90, y acá se une a diferentes movimientos populares en defensa de derechos humanos, algo que obviamente debió haber atraído enormemente a Agustín Fernández Gavar, que tiene una larga trayectoria como activista político y defensor de los derechos humanos, que de alguna manera viene a ser todo lo mismo, ¿verdad? Un buen político, antes que nada, defiende los derechos de aquellos que lo votaron y lo representan, y bueno, al igual que los que lo votaron y lo representan, andan ómnibus, por ejemplo, ¿no? Y van las paradas y todo eso, en fin, cosa que en nuestro país no se ve demasiado. Y se arma entonces esta avenida, muy triste, los pocos familiares no saben muy bien por dónde anda, pero siempre anda junto a la gente que intenta movilizar a otras personas hacia causas altruistas y nobles. No lo cuentan en la entrevista que ustedes realizaron esta semana, pero entre las cosas que hacía esta poeta, donde si tituláramos la nota le pondríamos «Malretout», porque gran parte de sus frases en los versos, ella la termina con esta frase en francés, «Malretout», como una especie de repetición perpetua, estereotipada, un poco salida de foco con lo que dicen sus versos, que son, por otra parte, nada difíciles y muy sencillos de comprender. Esto es algo, digamos, es un tipo de poemario naif, por momentos, que tiene que ver con el naif y lúdico, que tiene que ver con el juego de palabras, muy, pero muy franco y sencillo. Lo que nos dice la nota es que hay un hecho muy curioso que me da la pauta de lo que acabo de decir anteriormente, desde el punto de vista psicológico, es así. Cuando va al entierro, nada más y nada menos que de aquel gran líder político que fue el senador José Germán Araujo, que casualmente era maestro, también, si mal no recuerdo, maestro de educación primaria, me parece. ¿Araujo o Germán? Sí, Germán. No me consta. Bueno, pero cosas que a mí me consta que sí, pero bueno, eso después lo revisás, pero si no lo era, explicaba como un maestro muchas de las cosas que tenía que explicar, o sea, no te la hacía difícil, te la hacía bien fácil y tenía un pensamiento deductivo, te diría yo. Sí, claro. El corto busca que le hacía mucho chiste que era un maestro al explicar las lecciones de política que daba. Y ella va al entierro de este famoso líder político uruguayo contemporáneo y lo que hace es, aparentemente, en el cajón, en el momento en que lo va a enterrar, y le tira poemas, porque ella por la calle repartía sus poemas, no tanto repartía, digamos, algo así como pancartas políticas o afiches políticos, ¿no? Ella más bien lo que iba repartiendo junto a defensores de derechos humanos y gente que se movilizaba hacia la izquierda repartía sus poemas como una forma de participar de estos actos en vías de un mundo mejor. Y esto queda de la película de esta ópera prima. La nota, recomiendo a los oyentes que la escuchen, va justamente a permitir desbloquear estos puntos oscuros que el mismo director, joven director, en este film de 86 minutos nos presenta y nos permite, en este caso, increíblemente, poder entender mejor la película. Obviamente que casi todos los que hacen cine o arte defienden sus producciones, ¿no? Dicen que es interesante, es atractiva, y en particular no lo dice explícitamente, pero de alguna manera está muy conforme con el film, por lo cual entendemos que esta película para él marca un momento en su historia personal y también en su historia laboral como director de documentales, un género que desde hace varias décadas, yo vengo, digo, que va a tener una enorme importancia en nuestro país y también en el mundo. Es significativo, además, que este film haya ganado el premio del público en el último Festival Internacional de Cine del Uruguay, o Festival de la Cinemateca. Quiere decir que nuestra población sigue muy atenta a todos los temas que tienen que ver con derechos humanos y también, ¿por qué no?, lo literario. Creo que se conserva todavía en el inconsciente colectivo, entre comillas, de nuestro país la idea de que es muy importante leer, escribir, y yo estoy completa y totalmente de acuerdo. Dicho esto, se no tiene más nada que agregar. Paso al siguiente film. Sí, avancemos porque son pasados y veinte ya. Hernán, tenés que poner un negocio de relojero, no hay vuelta. Es que la radio es así. Nos quedan como cinco. Yo para que no quede afuera nada del... Quedan ocho, nueve. El tiempo es tirano. Decir eso que es importantísimo. El tiempo es tirano en la radio. Escuchame, vos sabés que en el lado opuesto de esta película, así que en la otra parte del mundo del género cinematográfico, llega otro film uruguayo a ponerle aire y frescura a la cartelera que tiene sus puntos altos. El film se llama Lobo Feroz. No te asustes. Es una película de Gustavo Hernández. Gustavo Hernández tiene ya una importante trayectoria como director de cine, diríamos, en busca del gran público o cine comercial. Es de terror la película, digo, de terror de género, ¿no? La película por el momento es un poco de terror. Yo la vi en una copia que me mandaron de prensa en un computador. Y no es lo mismo verlo en cine. Esta es una película para ver en cine, inevitablemente o por lo menos en un gran F50, en 65 pulgadas. Espero que en algún momento me regales o me obsequies, como en mi cumpleaños, que faltan apenas dos meses. Ah, tomo nota, tomo nota. Como no va a ser así, te digo que esta coproducción, fundamentalmente española, Argentina y Uruguaya, dirigida por Gustavo Hernández, yo me pareció como una especie de meseta en una obra que venía subiendo, venía subiendo en calidad dentro del género de cine, de terror, ¿verdad? Que es un género de la cinematografía, que tuvo su pico más alto con la película Virus 32. Cositada, por no decir cotizada, cositada, como decía una periodista presentadora, de noticieros, cositada en Londres, cositada en Uruguay, La Libra, No, El Oro, como la mejor película del año pasado de cineastas nacionales. Y la verdad es que en el siglo 32 tiene hallazgos muy importantes en dirección de arte, locaciones, actuaciones. Acá, en cambio, te vas a enfrentar, yo quiero volver a ver en cine en grande, para ver si me cautiva más a un típico thriller policial estereotipado en materia de personajes con escenas, por cierto, muy turbulentas, que tienen que ver con un tema que está de moda, que es la pedofilia, o paidofilia, ¿verdad? Donde tenemos, por un lado, un detective noble de alma, pero un tanto sucio en el manejo de sus técnicas para hacer confesar a los sospechosos, una novata sargento que es extremadamente adicta a cumplir con los reglamentos y las leyes, y por otro lado, bueno, una mujer que busca desesperadamente venganza con cierta razón o por lo menos tomar la ley por su cuenta. En fin, esta peli, más tipo policial que de terror, no le permite jugar demasiado bien a Hernández y sus cartas, puesto que uno puede, hoy por hoy, ver cantidad de películas por el estilo, tanto en el mundo de la nube como en materia de estrenos de mayor calidad. Voy a reverla, puesto que yo no me había enterado, no me habían comunicado que se había estrenado en varias salas, pero también en sala del cine, grupo de cine profesionales en varios horarios. Y con esto tengo que decir algo que me olvidé, ya que la película de Gabar se estrenó únicamente en live cultural alfabetal a las 5 de la tarde y en cinemática uruguaya en su buena programación a la hora 19.15. Esto de por sí genera problemas para poder ver los films, ¿verdad? No solamente a los críticos, sino también a toda la población. Y tengo que decir que Mariana, en el castillito del Parque Rodó, donde todos los sábados hay encuentros que tienen que ver con el cine, o casi todos los sábados, el señor Gabar junto a Leonor Curto o así van a hablar sobre la película Alcira y el campo de espigas. Así que a partir de las 11 con entrada gratuita se podía estar castillito, ver los cisnes que hay en el lago del Parque Rodó y luego o antes o después estar en esta charla que con seguridad va a tener muchas cosas para decir. También hay muchas cosas para decir y con esto voy a ir redondeando el interacto de hoy. Lo que pasa es que las películas uruguayas me llevan mucho tiempo y mucha atención, puesto que yo también soy un uruguayo y me interesa lo que hacemos. Hay un título que solo se puede ver a las 21.45 en Live Cinema Alfabetas, una película que ya lleva varias semanas en cartel, gustó muchísimo, se llama El hombre que vendió su piel. Título original de este drama tunecino, fundamentalmente francés, belga, alemán, sueco y yo que sé, algún país más también de haber estado. Juntaron plata de varios lados para poder hacerlo. Sí, ahí está por todos lados. De un señor llamado, voy a decirlo, yo sé que tú sos polígrota o no, Kouter Benhania, que es el director, si es que se dice así su nombre, Kouter, no sé qué. Repetimos el nombre de la película, Fernando. El hombre que vendió su piel y tiene que ver con una historia muy original y tal vez hubiera sido más original hasta 10 o 15 años, puesto que tiene que ver con un sujeto que para poder zafar de un país en guerra, Siria, y para poder, y acá viene una cosa interesante en el film, para poder concretar su historia de amor romántico con una hermosa mujer de origen oriental, nada más y nada menos que tiene que no vender su alma a Mefistófeles como lo hizo, ¿se acuerdan? del facto, sino vender lo que todos tenemos, que es un cuerpo más que un alma, a un artista sofisticado, medio sádico, rebuscado, que le gusta hacer estas pavadas llamadas instalaciones que están de moda en el jet set del mundo del arte. Entonces, el flaco, bueno, tiene que permitir que le pinten la espalda, y le ponen de otras cosas ahí un visado en la espalda, y ese visado le permite acceder a una vida de lujos y riquezas, pero también a estar a disposición de diferentes galerías y, digamos, performance donde se va a exhibir el arte del siglo XXI en lo que es la gran vanguardia. Obviamente que el individuo va a quedar inevitablemente esclavizado a la changa que le vayan pidiendo sus gestores, y luego, como él se empieza a revelar, porque se da cuenta que es un es un esclavo no de la guerra, no de su país, pero sí de los europeos y de ese mundo de lujo, se empieza a revelar, porque en el fondo él lo que quería era esa visa que le ponen en la espalda como arte, pero no la visa real para encontrarse con su amada que se encuentra escapando en Bélgica. Entonces se arma ahí toda una trama muy interesante, también bastante compleja de llevar adelante, él se revela y ahí comienza toda una historia del viejo truco del amo y el esclavo y cómo, en este caso particular, sería el mundo de las finanzas y los trabajadores y cómo esto se puede resolver. Ahí da un poco de miedo cómo es que el film se va a ir terminando, pero el director tiene habilidad para hacerlo salir lentamente al personaje de escena y tener un final de alguna manera u otro feliz para con el sujeto, con una serie de vueltas de tuerca que son realmente muy, pero muy interesantes. Es una película, yo diría que diferente a lo que vemos en el sistema de libretos y de films que hay hoy en cartel, así que la recomiendo 100%, va única función 21.45 en el Light Alphabeta. Y ya que estoy sobre la hora, quiero recomendar sin lugar a dudas esta noche, hoy viernes, hoy viernes, un film que se puede ver con cable, por supuesto, pero con cable de electricidad, o sea, conectando cualquier aparatito de televisión a la electricidad y hoy va a las 22 horas en una acertada elección que hizo Canal 5 de ponerlo viernes, cine de culto, cine de gran nivel. La semana pasada vimos la estrada de Federico Fellini que se presenta en la sala Aneligo y Tinio este próximo lunes 8 de mayo, pero hoy esta noche va un film del maestro, del gran director polaco, Roman Polanski, llamado La danza de los vampiros. No sé si la viste, Hernán, o Ángeles. No, yo no la vi. Bueno, véanla, prepárense, no voy a decir para qué, pero sí para morirse de risa, porque es una película que le permitió a Polanski dos cosas. Primero, salir al mundo del estrellato internacional, porque venía haciendo películas un tanto duras, complejas, negras, misteriosas, recordemos Un hombre y dos armarios, Pul de Sack, Repulsión, y ahora acá ya hace una película sobre el mundo de los vampiros, pero en joda, con mucho chiste, no deja de ser siniestro, incluso en el final, bastante duro, como diciendo que se viene una peste en el mundo. Esa película además se dio hace por lo menos unos cuarenta y pico de años en el cine Iguazú, no sé si alguien lo recuerda, se estaba en la calle 18 entre allí y Yaguadón, ahora hay una galería o varias galerías por ahí que no venden nada pero están todas por ahí. El cine Iguazú daba dos películas al precio de una cuando se dio la danza de los vampiros era tanto el éxito de público y también de crítica que tuvo que daba solamente esa película al precio de un solo film y fue un éxito total. De ahí en más Polanski conquista Polanski siempre ha sido muy vivo, muy, muy hábil y conquista la posibilidad de filmar consiguiendo capitales que le permiten tener mayor holgur y mayor presupuesto en sus producciones. Así que si pueden esta noche 22 horas vean la danza de los vampiros van a pasar muy buen rato creo que la copia está muy bien y se puede ver sin tener que pagar un sistema de televisión cableado o streaming. Finalmente debo recordar que estando en la semana de los trabajadores como yo le digo porque es el día de los trabajadores hay que hablar de la en realidad todos los días son los días de los trabajadores hace una semana que terminó con mucho éxito de público y de crítica el festival uruguayo de cine fantástico algo que lleva adelante prácticamente un solo trabajador que es el gran crítico de cine programador Alejandro Llangocham mucho éxito mucho éxito en cuanto a las películas con mucho renom de internacional el festival que año a año con bajísimo presupuesto va subiendo y a recordarles a la gente que el próximo 12 de mayo dentro de una semanita comienza en el norte del país en la legendaria ciudad del coronel Leandro Gómez Calvo en Paisandú un festival mini festival de teatro con siete obras de teatro de la región que también llevan adelante en forma amateur trabajadores de la escena de lo que se conoce como el interior del país en una ciudad como es Paisandú fantástica maravillosa al lado del río Uruguay pero que está sufriendo una crisis económica muy pero muy grande de que cerraron todas sus fábricas está en un momento tremendo así que cuando no apoyar a aquellos valientes hijos de Leandro que quieren seguir haciendo teatro uno tiene que asumir la valentía de decirte que no tenemos más tiempo Fernando gracias Hernán y que disfrutes entonces de este fin de semana bien húmedo un abrazo ideal para los asmáticos un abrazo sabes que estás en mi corazón sobre todo sobre todo eso abrazo para mi gente no vendan su piel no vendan su piel no no